¿Qué es la central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica es una planta industrial que tiene como objeto generar energía eléctrica a partir de la energía potencial del agua que circula por los ríos. Esta energía eléctrica, una vez generada, es transformada al nivel de tensión adecuado para conectar a la red y que entre dentro de la red de transporte para su consumo. ¿Qué es la central hidroeléctrica? Son necesarios dos elementos fundamentales. Por una parte, el caudal, que será el caudal del que podamos disponer en cada caso, en cada río. Por otra parte, un desnivel, un salto, una diferencia de cota entre dos masas de agua. Para generar esa diferencia de nivel es necesaria una presa, que en unos casos derivará el agua del río y en otros casos embalsa, generando esa diferencia de cota. Puestas en comunicación las dos masas de agua por una tubería de alta presión, que llamamos tubería forzada, y en la que se interpone una turbina, una turbina hidráulica, esta turbina es capaz de extraer esa energía potencial del agua y convertirla en energía mecánica. Ya hemos obtenido una energía mecánica a partir de la circulación del agua por la tubería forzada. Esa turbina, que está unida rígidamente a un generador, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Este proceso de generación de energía hidroeléctrica es un proceso certificado, en el caso de Iberdola, en el medio ambiente, de acuerdo con la norma ISO 14001. El mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, como en otras plantas industriales, es vital para el funcionamiento de las mismas. En nuestro caso es fundamental la disponibilidad, puesto que las centrales hidroeléctricas tienen un funcionamiento de arranques y paradas muy frecuente. Y esto obliga a estar muy atentos al estado de las máquinas. El mantenimiento se realiza por una parte con un mantenimiento rutinario, que fundamentalmente está destinado a chequear la máquina, a verificar determinados parámetros y al mismo tiempo realizamos determinados mantenimientos correctivos. Con toda esa información, gestionamos en el gestor de mantenimiento toda esa información para obtener un estado de situación de la máquina. Es decir, realmente eso nos va dando la información de cuándo la máquina va a necesitar un mantenimiento de mayor importancia, como pueda ser un mantenimiento anual, hiperanual o incluso una gran rehabilitación. Las plantas hidroeléctricas de bombeo tienen un gran interés en estos momentos dentro de la industria eléctrica, por dos razones fundamentales. Son la única forma eficaz de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades. Si pensamos que la energía eléctrica hay que producirla just in time, justo en el momento en que se demanda, no se puede diferir su producción, no se nos escapa que en muchos momentos, debido a que la producción eólica no podemos gestionarla a nuestro capricho, o porque hay un excedente de energía por bajada de la demanda o gran producción de las centrales térmicas o nucleares, podemos encontrarnos con excedentes de energía en la red. Esos excedentes los podemos aprovechar con las plantas de bombeo, absorbiendo energía y realizando entonces justo un proceso inverso al que he descrito hasta ahora. La turbina se convierte en una bomba, el generador se convierte en un motor, y lo que hacemos es utilizar energía de la red para bombear agua desde un nivel inferior a un nivel superior, de tal manera que almacenamos energía eléctrica, en este caso en forma de energía potencial del agua en ese nivel superior, que luego podremos volver a utilizar cuando se demande la energía.